Gracias por ver el video Barcelona 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 dando grito cuando de la noche cantando y se quedó sin caliente hay compas de las hermanas en aquel momento mínimo siempre el sol de la sangre y la guitarra la 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 No comenzaba, porque a esta perder no puede la madera. La madera, la pasola, la niña rompió sus peines y jugaba la vacanada. La madera, la pasola, la ¿qué más? y 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 que no me hagan a mí hoy en la tuya con una de las dos árabes y cuando pasan a la gracia y tu día más amado y la más canta a la maría y la guitarra del glo carame, carame, carame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!